Música Música Bueno pues como todas sabemos los gráficos y las imágenes también están todas protegidas por lo tanto voy a hacer un pequeño dibujo, un pequeño esquema para ayudaros y ayudarme a mí también a explicaros un poco como se hacen las cruces y los puntos en el bordado del punto de cruz voy a utilizar un rotulador para que veáis un poco lo que es la puntada ya os he comentado que el punto de cruz o si no lo he comentado lo hago ahora el punto de cruz es cambiar cada cuadrito del gráfico que estemos utilizando por un cuadro de la tela AIDA que estemos utilizando a la vez o sea cuadro de un gráfico para el cuadro de un tejido vamos a hacer un pequeño esquema una especie de corazones y globos pero cositas muy pequeñas y por supuesto a ser posible de un solo color para que todo nos resulte un poquito más fácil vamos a empezar haciendo lo que sería por ejemplo un corazón el corazón tiene una forma más o menos así pues vamos a hacer un corazón en punto de cruz esta parte sería esta parte de arriba vamos a saltar unos puntos y vamos a hacer otra cruz que sería esta parte de aquí ¿vale? a partir de aquí pues hacemos vamos a ir añadiendo puntos y quitando puntos veis vamos haciendo lo que es la forma del corazoncito ahora aquí tendríamos que abrir un poco más veis vamos haciendo ya se va viendo la forma del corazón ahora vamos a hacer aquí un poquito más grande y ya mantendríamos esta forma por lo tanto vamos a hacer una repetición de los mismos puntos y otra repetición de los mismos puntos bien tendríamos más o menos el corazón la parte central del corazón ahora ya vamos a hacer lo que es el pico de abajo para eso vamos a empezar a menguar iremos aumentando o quitando puntos a medida que vayamos haciendo el gráfico yo he decidido hacerlo de este tamaño pero el tamaño lo marcáis vosotras si lo queréis más pequeño o lo queréis más grande pues se le ponen más o menos puntos este sería nuestro corazón que si vemos la forma que tiene veis simula un corazón pues este sería una parte voy a cambiar de rotulador para que lo veáis y vamos a hacer por ejemplo pues no lo sé un globito por hacer algo vamos a empezar aquí por ejemplo y vamos a hacer la parte de arriba del globo vamos a ir aumentando por ejemplo aquí le aumentaremos uno aquí le pondremos uno más y aquí también saldremos un poquito porque necesitamos hacerle la forma redondeada aquí vamos a salir también uno por ejemplo y vamos a ir haciéndole el dibujo yo voy ahora un poco rápida pero cada cruz tiene que entrar dentro de el cuadrado yo voy un poco más rápida porque ya sabéis que siempre voy un poco con el tiempo justo y es que esto es de verdad muy muy sencillo de hacer ahora iremos quitándole los puntos para hacer la forma de del globo y aquí mirad si damos la vuelta así ya tendríamos el globito y ahora vamos a hacerle lo que sería donde fuese el lazo el lazo o la cuerda para que se nos abriera de esta forma así veis y de aquí pues ya saldrían lo que es la cuerdecilla veis pues más o menos esto es un esquema de punto de cruz súper fácil sencillo simple pero que bueno yo lo he hecho en un momento y siendo mío puedo compartirlo con vosotras y digamos que con este dibujo podemos empezar a bordar unas pequeñas cruces como veis es muy sencillo por supuesto yo lo que os aconsejo es que compréis revistas o los gráficos o los kits o lo que vayáis iniciaros con el punto de cruz yo solo necesito esta imagen para poder trabajar en de cara a los tutoriales vale vamos adelante vamos a ver ¡Gracias!